Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy quiero informarles que el MOT CONAVI ha solicitado una nueva prórroga a la Contraloría General de la República. Entiendo que de una semana. Dicha solicitud ingresó el día de ayer a la 1 y 58 pm con el número de ingreso 32735. Asimismo, el día de hoy a las 9 y 33 am, bajo el número 32799, ingresó información complementaria. A partir de ahora, señoras y señores costarricenses, le toca a la licenciada Marta Costa, Contralora General de la República, al licenciado Hélar Ortega, gerente del proyecto, y a los abogados Karen Castro y Alfredo Aguilar, llevar a cabo un minucioso estudio de los papeles que ha entregado el ministro Zegnini. Espero yo y todos las y los limonenses que sea un trabajo objetivo, minucioso y positivo para las y los limonenses. Las y los limonenses ya no estamos para pedir proyectos, estamos para exigir que nos den lo que nos toca. Llevamos cuatro décadas de besago, cuatro décadas, en el cual lo único que estamos exigiendo es una pinche carretera de 107 kilómetros, para que le dé acompañamiento a un proyecto tan importante como es APM Términas y a otros proyectos que vendrán para nuestra ciudad. Nosotros, las y los limonenses, gracias a Dios, podemos vivir sin Costa Rica. Nosotros tenemos puertos, tenemos refinerías, tenemos aeropuertos, pero Costa Rica no puede vivir sin limón. Así que, señor presidente, le exigimos que llegue a cabo este proyecto que usted nos prometió. Usted le prometió a Costa Rica Desarrollo. Por favor, don Guillermo Solís, esperamos que ese desarrollo llegue a limón. Gracias, señor presidente.